No vale la pena lo que tú me hicieras, porque es muy poquito, algo no me suficiente, no vale la pena tus distantes citas, casi no te entiendo, la intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero, no vale la pena corazón, es amor de un rato, si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena.